Con cero tolerancias como deben tratar las denuncias por abuso sexual en la Iglesia Católica, sentenció Eduardo Muñoz, secretario de Organización de Seminaristas en México. A su llegada a Campeche para llevar a cabo una convención con sacerdotes de todo el país, dejó en claro que la instrucción del Papa Francisco es clara y directa en el tema de pederastía, por lo que los sacerdotes involucrados deben ser sujetos a investigación por la justicia y por la misma diócesis local. En las líneas que ha definido desde el Papa Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI y hoy el Papa Francisco, ha sido una rotunda tendencia, es decir, en esto hay cero tolerancia. En la formación de los seminarios pedimos que cada uno de los rectores y de los obispos conozca la ley civil al respecto, porque ahí tenemos que también hacerle conciencia al sacerdote, al seminarista o a quien sea, que sepa cuál es la indicación civil y asuma las consecuencias. Entonces aquí la prudencia y la investigación, eso es como la línea. Y aunque Campeche será sede de esta Convención Nacional de Sacerdotes, que tiene como finalidad instruirlos en una atención permanente a los seminarios, el obispo Francisco González González desairó a los invitados y no llegó a la terminal aérea para recibirlos, pues su finalidad era no ser abordado por la prensa. En la Convención Nacional a desarrollarse en el Centro de Convenciones Campeche 21 del 18 al 21 de enero, participarán 50 sacerdotes a cargo de los 74 seminarios en México. Va a ser sobre la calidad y gestión académica en los seminarios y también toda una metodología que también se quiere implementar y a la vez también de utilizar, potenciar lo que serían las bibliotecas en línea. Contemplando seminarios menores y seminarios mayores tenemos una cantidad como de unos 7.500 seminaristas distribuidos pues en todo el país. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.